No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Hace aproximadamente un mes saqué un video llamado las 4 peores cosas ocurridas en los juegos de McDonald's y Burger King. Me sorprendió que en verdad ese video les gustara tanto. A la fecha de hoy ha llegado casi al medio millón de visitas. Esto mismo provocó que una gran cantidad de personas me pidiera hacer una segunda parte de este top. Y bueno, la verdad es que he pensado las cosas e investigado más a fondo aún. Y al final he encontrado cosas que realmente merecen la pena compartir con ustedes. Es por eso que en esta ocasión les presento este top de las 4 peores cosas ocurridas en los juegos infantiles de McDonald's y Burger King parte 2. Como la mayoría se ha de imaginar, la gran parte de anécdotas que relato en estos tops relacionados con los accidentes de McDonald's y Burger King los saco de correos que personas me envían, ya que ahí me cuentan qué es lo que les ocurrió exactamente y por ende es muy difícil tener alguna foto, video o audio de lo ocurrido. Pero lo que aparece en este puesto sí cuenta con un material muy peculiar que corrobora los hechos. Lo sucedido fue en el año 2005 en Bogotá, Colombia. Una niña de tan solo 5 años de edad sufrió de un grave accidente al momento de lanzarse a la piscina de pelotas. ¿Por qué? Bueno, los que alguna vez entramos a estos juegos podemos recordar que en algunos establecimientos tienen conectado uno de los toboganes a esta piscina de pelotas. Es decir, que los niños se avientan por el tobogán y caen dentro de la piscina. Todo bien hasta ahí. Bueno, también hemos de recordar que en algunos lugares hay una especie de mallas a los alrededores de esta piscina. Todo para que supuestamente exista una mayor protección. El caso es que justo en este lugar, estas mallas tenían una especie de cuerda la cual quedaba sobrando. Pero por algún motivo esta cuerda se soltó y quedó justo en la salida del tobogán. Fue ahí cuando una niña después de que se aventó, al momento de salir del tobogán, se le amarró la cuerda al cuello y quedó ahorcada por unos momentos. Al final, afortunadamente no pasó nada grave. Fue llevada de urgencias al hospital, pero solo fue el susto. En la descripción les dejaré una entrevista que le hicieron al padre de esta niña. Él ahí relata los hechos, cómo es que ocurrieron exactamente. Seguro muchos se preguntarán cómo es que este accidente tan fuerte haya estado en este puesto número 4 y no en uno más alto. Bueno, este es el único accidente que no está confirmado que fue en un McDonald's o Burger King. De hecho, a ciencia cierta nadie de nosotros puede saber dónde es que ocurrió, ya que en la nota y en la entrevista simplemente se dice que fue en una cadena popular de establecimientos. De igual manera, quiero aclarar eso porque nadie ajeno al caso podemos saber dónde es que ocurrió, si en algún Burger King, en algún McDonald's o bien en algún parque de eventos o establecimiento diferente, aunque es raro que algún parque de eventos o establecimiento tenga piscina de pelotas. Pero en fin, tras la duda, prefiero dejar este caso en este puesto. Clarissa es una suscriptora mía que actualmente tiene 18 años, pero que me relató un suceso que le ocurrió en un McDonald's ubicado en Monterrey, México. Ella tenía aproximadamente 5 años cuando su familia la llevó a un McDonald's. Ella, como toda niña o niño, rápidamente corrió a los juegos, incluso antes de que llegara su comida. El caso fue que menciona que había una parte antes de subir al tobogán donde tenías que pasar gateando. Justamente un pedazo de ahí era el piso de plástico. Entonces, cuando llegó a esa parte, justo se agachó para comenzar a gatear. En cuanto puso la mano en el piso de plástico, menciona que se le resbaló debido a que por algún motivo estaba mojado ese pedazo. Fue ahí cuando se descontroló totalmente. Le fallaron sus reflejos y cayó de boca en una de las orillas del tobogán. Menciona que al momento de caer al final del tobogán sintió un dolor inmenso en la boca. Se la tocó y estaba empapada de sangre. Rápidamente sus papás la llevaron al hospital más cercano y le dieron algunas puntadas en el labio. Menciona que su familia nunca quiso actuar legalmente en contra de McDonald's, que lo vieron como un accidente, aún a pesar de que se les hizo muy extraño. ¿Cómo es que esa área pudo haber estado mojada? Como es costumbre, siempre a partir del segundo puesto es que las cosas aumentan de tono. Lo ocurrido en este puesto fue en San Luis Potosí, en el Burger King de la zona. Menciona un suscriptor que en este entonces tenía algunos 5 años de edad aproximadamente. Que ese día fue muy peculiar ya que por algún motivo su papá no fue a trabajar. Así que aprovecharon el día lo más que pudieron y lo primero que hicieron fue ir a Burger King en la mañana. Menciona que llegó justo escasos minutos después de que acababan de abrir. Lo más seguro es que su papá y él fueron los primeros clientes del día. Él menciona que estaba muy emocionado, ya que anteriormente había ido y siempre estaba muy llena la zona de juegos infantiles. Pero en esta ocasión no había absolutamente nadie. Es decir, tenía toda la zona infantil para él. Entonces fue ahí cuando aprovechó para subirse cuantas veces quisiera al tobogán aventarse y volver a hacer el recorrido. Así como también explorar toda esa zona de juegos infantiles. Pero menciona que cuando se bajó, había una pequeña zona donde había algo así como pequeños juegos. Donde podías acomodar círculos y jugar al típico juego del gato. Es decir, aquel de círculos y cruces. Todo eso estaba justo al lado de una figura de plástico donde los niños podían dejar sus zapatos. Bueno, el punto es que justo ahí notó que había un olor muy raro. No era un olor muy grande, pero sí lo pudo notar. El caso es que siguió el olor y miró un cigarro muy extraño. No era un cigarro normal como los típicos de tabaco. Sino que mi suscriptor menciona que era uno parecido, hecho a mano. Una vez que lo vio, se alejó del lugar. No le tomó mucha importancia ya que eso estaba en una zona que no interfería en sí con los demás juegos. Del tobogán, el puente colgante y todos esos. El caso es que él siguió jugando hasta que su papá le habló para que fuera a comer. Justo ahí notó que un joven empleado de Burger King fue al lugar donde estaba aquel cigarro y rápido se fue. Cuando mi suscriptor terminó de comer, volvió a ir al lugar donde se había encontrado ese cigarro y miró que ya no estaba. Incluso notó un olor a aromatizante. Y bueno, simplemente dejó el caso ahí. Ni siquiera sabía si eso era un cigarro ya que bueno, era un niño de tan solo 5 años. Pero a la fecha, ya que ha crecido, se pone a reflexionar en eso que vio. Y está 100% seguro de que ese cigarro era un cigarro de marihuana. Y que por algún extraño motivo, algún trabajador lo dejó ahí. Quizás fue que antes de empezar el turno, algún trabajador decidió relajarse un rato. Pero, ¿por qué hacerlo en la zona infantil? Y sobre todo, ¿por qué no recogerlo? Bueno, lo sucedido en esta ocasión no fue precisamente un accidente. Ya que de algún modo u otro, mi suscriptor no hizo nada con el cigarro. Pero, ¿qué hubiera pasado? Si ahí se hubiera quedado ese cigarro y algunos otros niños hubieran llegado. Bueno, lo mínimo que hubiera ocurrido es que ese Burger King hubiera tenido muchos problemas. Lo que aparece en este primer puesto no es exactamente una sola anécdota. Sino un resumen de una serie de casos que muchas personas más aseguran que les ocurrieron en la zona de juegos de McDonald's. Desde pañales sucios, objetos punzocortantes, incluso hasta animales o bichos. Todas estas cosas se dicen que se han encontrado en la piscina de pelotas de McDonald's. Al principio pensé que era solo una persona a la que le había ocurrido esto. Ya que me llegó un correo con una anécdota muy peculiar de una persona que se encontró un pedazo de vidrio en una de estas piscinas. Pero que afortunadamente no lo pisó. Pero con el paso del tiempo me llegaron muchas más anécdotas de personas que se encontraron todo tipo de cosas ahí dentro. Incluso varias me comentaron que se encontraban pequeños bichos dentro. Y ya el caso más extremo fue el de una persona que aseguró haberse encontrado una pequeña serpiente. Pero que era una serpiente bebé. A lo cual no hubo mucho de qué preocuparse. ¿Pueden creerlo? Al menos a mí en lo personal siempre me ha dado una mala sensación pisar lugares en los que no estoy seguro lo que haya abajo. Un claro ejemplo de esto es andar en las orillas del mar. Pero en verdad nunca me había puesto a pensar que una piscina de pelotas puede ser muy similar. Obviamente a ningún niño le daría miedo entrar ahí. Pero si nos ponemos a pensar es que no sabemos si algún objeto punzocortante se le cayó a algún niño o algo que pudiera hacerle algún daño a alguien si es que lo pisa. Incluso algo o algún objeto que tuviera en la ropa no sabemos. O peor aún si alguien a propósito es que introduce algo dentro de estas piscinas simplemente para hacerse el gracioso. Y todo esto sin descartar la pequeña posibilidad de que algún animal pudiera entrar. Lo dejo a tu criterio. Pero sin dudas estos casos para mí son los que se llevan este primer puesto de este top. Si por algún motivo veo que este video les gusta no dudaría en algún futuro hacer una tercera parte del top. Para esto ocuparía leer tu anécdota de algún suceso ocurrido en estos juegos infantiles de McDonald's o Burger King. Te dejo mi correo para que me envíes tu anécdota. Si quieres aparecer en mi siguiente video solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.